Hoy aprenderemos un poco sobre nutrición y el por qué es importante las proteínas en la dieta de distintas especies. También aprenderemos por qué el mundo mira a ciertas especies de insectos como alternativa. Muchos hemos criado tenebrios y otras especies de insectos porque no son útiles para alimentar a nuestras mascotas, pero esto solo es la punta del iceberg. Acompáñame en este video para explicarte lo importante que son los insectos en nuestra sociedad actualmente. En la alimentación animal, uno de los recursos más buscados es la proteína, y es porque las proteínas son el insumo elemental para el crecimiento y la construcción de tejidos. Todo organismo que crece o aumenta su volumen lo hace basado en la utilización de proteínas, que ahondando un poco más en el tema sin complicarlo. Podríamos decir que al ser ingeridas son degradadas dentro del organismo por los procesos metabólicos integrados en la digestión hasta sus partículas más elementales como son los aminoácidos. Estos aminoácidos son la materia prima indispensable para el desarrollo de los organismos. Una buena calidad de proteína se determina por esa característica precisamente, la cantidad de elementos que es capaz el organismo de obtener de las proteínas que consumen. Hay varios tipos de proteínas obtenidas de distintas fuentes, la que nos interesa especialmente es la proteína de origen animal, ya que la de origen vegetal tiene otros fines y composiciones que no son favorables para nuestros objetivos. En la industria pecuaria, especialmente en la producción de productos cárnicos de distintas especies y de por ejemplo productos lácteos o avícolas, el uso de proteína animal en la alimentación es muy importante y difundido ya que tiene un carácter de irreemplazable en este tipo de industrias. Los insumos más usados en esta industria son las harinas de pescado y las harinas de carne, las cuales se adicionan a los alimentos balanceados de estos animales en diferentes porcentajes para que produzcan, y lógicamente a mejor calidad de las proteínas será mayor la producción. Hoy en día el mundo se enfrenta a un problema, y es que la dificultad para obtener proteínas del tipo de fuentes tradicionales por llamarlos de alguna manera hace que cada vez se incrementen los costos de producción. Los procesos industriales que siguen son complejos y costosos, como por ejemplo los de harina de pescado. Sin contar el impacto ambiental que conllevan. Hoy en día es una prioridad buscar nuevas fuentes de proteína de calidad que reemplacen a las ya conocidas. Esto nos lleva a nuestro punto de interés, es el tenebrio molitor una fuente proteica capaz de reemplazar a las harinas tradicionales como las del pescado o la carne. Diversos estudios han probado la viabilidad de las harinas de insectos como potenciales reemplazos a las harinas tradicionales. Dependiendo de la especie de insectos se obtienen valores alentadores y en las pruebas de campo no decepcionan. Es interesante ver como en muchos de los casos estudiados, no solo las harinas de insectos resultan siendo equiparables a las harinas convencionales, sino que en algunos casos traen concentraciones nada despreciables de otros elementos que contribuyen a la nutrición animal. La mayor ventaja que veremos en este tipo de harinas en base a insectos procesados, es la digestibilidad que estas tienen y que resulta en muchos casos ser superior a la de harinas de pescado o carne. Veamos en base a números cuál es la composición nutricional del tenebrio molitor en sus distintas fases, cabe resaltar que lo normal es que usemos la fase larvaria para propósitos productivos, pero como vemos en este cuadro, el valor nutricional en las distintas fases no difiere mucho entre ellas, ahí entran otros factores como vida útil y tiempo para elegir la fase correcta para producir. Vemos que las larvas son las que tienen un nada despreciable 49,5% de proteína y a su vez una mayor cantidad de grasas con respecto a las otras fases. Siendo la humedad contenida muy similar en todas las muestras. Te recomiendo pausar el video para leer las tablas, es importante que tengas estos datos en cuenta para más adelante. Ahora basado en estos datos veamos una tabla comparativa entre los tenebrios y la carne de vacuno, como podemos observar, el contenido proteico y de grasas son muy similares, algo inferiores, pero es suficiente como para ser tomados en cuenta. Para los que se preguntan qué es la energía metabolizable, es la cantidad de energía que queda a disposición del organismo para su uso después de la digestión. Y es una variable importante para definir la calidad del insumo que estamos usando. De nada sirve que un insumo diga que contiene por ejemplo 70% de proteína y 20% de grasas si su energía metabolizable es baja, mucho de ese insumo pasará a ser desechos orgánicos derivados de la digestión, quedando muy poca energía para el uso en el organismo. En el caso del tenebrio su digestibilidad es considerada muy buena, como vemos en esta tabla. La digestibilidad, es una variable de importancia para medir el aprovechamiento de un alimento por el organismo que lo consume. Es la facilidad con que es convertido en el aparato digestivo en sustancias útiles para la nutrición. La harina de larva de tenebrio molitor está con un 82% de digestibilidad, equiparando estadísticamente a harinas convencionales como la de pescado y la de soya. También podemos observar que muy por el contrario a la creencia popular, en este estudio obtienen un valor muy similar en las harinas obtenidas del tenebrio molitor adulto. Lo que sucede es que al parecer el sabor del adulto no es muy agradable a pesar de tener un valor nutritivo muy similar al de su estado larvario. Por eso no es la primera elección para la industrialización y por los tiempos de cría. Cabe recalcar que a nivel de grasas, los tenebrios y casi todos los insectos terrestres tienen deficiencias de dos ácidos grasos, el ácido icosapentaenoico, conocido como EPA y el ácido docosahexaenoico, conocido como DHA. Ácidos grasos con importantes funciones biológicas en los vertebrados. Este es uno de los motivos por los que en los alimentos balanceados no puede usarse este tipo de harinas de insectos como insumo único, lo que sí sucede con las harinas tradicionales. La gran ventaja que tienen los insectos a la hora de producirlos como fuente de proteína es la conversión alimenticia altísima que ostentan, en la mayoría de los casos la conversión es de 2 a 1. Es decir que es necesario 2 kilos de alimento para producir un kilo de carne de insecto. Mientras que en otras especies como veremos, llega a ser de hasta 8 a 1. Además cosas de las que hemos hablado como tener necesidades hídricas y de espacio muy por debajo de lo necesario en otras especies animales y el hecho que puedan ser criados y producidos en base a residuos orgánicos provenientes de la alimentación animal y humana. Basados en estos datos, no es difícil llegar a la conclusión que los insectos, y en nuestro caso los tenebriosos o povas pueden ser usados en alimentación animal para sustituir otros insumos de costos mucho mayores. La metodología que se usa si bien es cierto está limitada a unas ciertas especies y en determinados lugares se basa en la sustitución parcial en las dietas tradicionales, donde se sustituye en algunos casos hasta el 50% de fuentes proteicas tradicionales, como la harina de pescado por harinas de insectos sin obtener cambios significativos en los niveles nutricionales, o cambios organolépticos en el producto final. Si te interesa aprender acerca de la crianza de tenebriosos o povas te invito a ver las series del canal donde aprenderás al detalle cómo hacerlo. Déjanos un me gusta si te gusta el contenido no olvides suscribirte y si tienes alguna duda o sugerencia escríbenos en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.